Para un proyecto de estas características de este tipo, con unas dimensiones tan grandes, es supremamente importante brindarle a los visitantes, a las personas que futuramente van a estar haciendo uso de la edificación, brindar los tiempos requeridos para su evacuación salvar vías y por ende brindar las mejores condiciones de seguridad. Los productos utilizados para la construcción de este proyecto son de las más altas especificaciones y los que nos brindan las mayores garantías. En este proyecto específicamente se utilizó Promaspray P300, el cual fue utilizado para la protección de las estructuras metálicas, adicionalmente fue utilizado Promasil para el tema de los sellos cortafuegos, se hicieron muros con especificaciones de RF 5 octavos para duraciones de 120 minutos y de igual manera se está utilizando pintura intumescente para algunos sectores del proyecto. El soporte que nos han dado y fue una de las condiciones por la cual tomamos la decisión de utilizar los productos de ECTES corresponden al acompañamiento técnico, a la asesoría que nos han brindado y que hasta el final del proyecto han venido dando el acompañamiento para poder brindar las mejores garantías y la tranquilidad a nuestro cliente final. El instalador que tuvimos para este proyecto tuvo la capacidad de adaptarse a las diferentes condiciones, a los constantes cambios y a los requerimientos de nuestro cliente final. La aplicación del mortero inífugo o de cualquier tipo de protección para este tipo de edificaciones se hace necesario por la simple necesidad de salvar y resguardar las vías de las personas y de los visitantes que van a estar dando uso a este tipo de edificaciones.